Tiene la misma forma que la vela conocida como martillo que hemos explicado anteriormente. Simplemente, dependiendo de donde aparezca, recibe un nombre u otro. En cualquier caso, suele marcar el final de la tendencia de este momento. Tanto el martillo como el hombre colgado han de aparecer al final de una tendencia. Si aparece en la mitad de un movimiento lateral, no tendrá implicaciones de ningún tipo. De manera que, cuando la vela aparezca al final de una fase correctiva, hablaremos de un martillo, mientras que si se da al final de una tendencia alcista, entonces hablaremos de un hombre colgado. Los martillos son mucho más habituales que los hombres colgados. La vela típica del hombre colgado se caracteriza porque la sombra superior no existe o está muy pequeña. La sombra inferior es larga y el cuerpo real, da igual si es verde o rojo, pequeño. Y cuanto más pequeño, mejor. Música 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 Gracias.